El principal reto en este momento, porque además es el más efectivo desde el punto de vista de lo que es el control de las emisiones, es el de la movilidad. Probablemente la ciudad de San Sebastián, o probablemente no seguro, la ciudad de San Sebastián, donde más tiene que mejorar precisamente es en lograr tener una movilidad más sostenible. Ahí estamos haciendo una clarísima apuesta por el transporte público, frente a lo que es el vehículo privado, porque todavía presentamos índices de utilización del vehículo privado que son excesivas y en comparación con otras ciudades superiores además, y además la propia red de transporte público pues también tiene que transformarse. Y estamos haciendo una apuesta muy clara por lo que es la electrificación de toda esa red de transporte público que en este momento pivota fundamentalmente sobre los autobuses. Tenemos dos proyectos encima de la mesa, uno ligado al río Urumea, que pretende, dentro de muchas otras cosas en el aspecto de la movilidad, electrificar plenamente todo el servicio de transporte público en este ámbito, y otro proyecto con la principal línea de autobús de San Sebastián, que es la que mayor número de pasajeros y frecuencia tiene, también de transformarla en una línea BRT plenamente electrificada. Bueno, esos son los dos principales proyectos que tenemos entre manos dentro de una estrategia global de impulso del transporte público y del transporte público sostenible, por supuesto. Sobre todo para que adquiramos conciencia sobre uno de los principales retos que tenemos las ciudades, que es precisamente el de hacerlas sostenibles, el de adoptar medidas y desarrollar proyectos que sean capaces de hacer frente a lo que ya se nos viene encima, que es el cambio climático. Y por otra parte también es importante porque además de tomar conciencia, creo que nos da la oportunidad de poder compartir experiencias, de poder colaborar con otras ciudades que tienen el mismo problema que nosotros y que han encontrado distintas soluciones que en algunos casos seguramente son de aplicación también a nuestras realidades. Supone adoptar un compromiso, ponernos un objetivo que nos obligue a movernos para alcanzarlo. Yo creo que está bien situarse metas en la vida, también en un ayuntamiento, pues para poner en marcha todos los mecanismos que nos lleven a que efectivamente esa meta se pueda cumplir. Yo creo que es importante que lo hagamos, que adoptemos compromisos, que lo hagamos de forma pública además para, como digo, mover toda la estructura de una ciudad hacia el logro de ese objetivo. ¡Suscríbete al canal!